YONATAN 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 Por favor despacheme un televisor de 32 pulgadas Y vaya a dejar en otra su pulsar RAPIDITO Por favor no me hagas esto Ay por favor de ti que puedo esperar Si eres un simple empleado Además con esa idea absurda de hacer videos Ridiculo YONATAN 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 Porque la felicidad Dura poco YONATAN 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 YONATAN